Ya voy, y no fue mañana, esto ya es de nuevo Te lo culpo a mi, este culpo es gobierno Nos dan la droga y no me hacen presto Ni los inocentes perden sus vidas Ojalá víctima de la forma se nomina Hacer la vida en esta selva de concreto Después de eso te lo he pedido y te brinque de apuesto correcto Hay que lucir de corazón En tu cara lo he perdido, en tu vida me voy En la calle, en tu cuerpo ya no lo he cambiado Oficial betting will now cease May I remind you all Apart from my assistant No cameras are allowed To my right Weighing in of 117 kilos With a record of 15 wins No losses To my left Weighing in at 93 kilos With a record of 17 wins No losses Bobby Delgado ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Donito, set it up. No problems. 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 No problems.